Hola y bienvenidos a su canal de S-Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Recolecta pétalos de flores y hierbas de tu preferencia para elaborar sales para exfoliar tus manos y pies y requieres lo siguiente un cuarto de taza de sal marina, un cuarto de taza de pétalos de flores frescas o hierbas secas, dos cucharadas de aceite de coco, moldes surtidos o de cubetas de hielo, recipientes, mortero, cuchara, agua caliente y toalla. Ahora a prepararlas. Vamos a preparar sales de baño para exfoliar nuestras manos y nuestros pies. Primero vamos a realizar la que es con pétalos de flores. Yo les recomiendo que por favor recolecten pétalos de flores más no las de vivero sino las que han crecido naturalmente al sol. Ahora sí a empezar a hacer nuestras sales. Aquí tengo pétalos de rosas. Ustedes pueden elegir otro tipo de flores de estación también. Funcionan muy bien estas sales de baño. Primero acá tenemos un mortero. Lo que vamos a hacer es colocar nuestros pétalos de flores en nuestro mortero. Y lo que vamos a hacer lo siguiente es empezar a presionar. Yo lo estoy haciendo de esta forma pero ustedes lo tienen que colocar sobre su mesa de trabajo y hacer presión para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo. Esta es la forma que ustedes tienen que hacer con movimientos circulares, triturar sus pétalos. Toma un poco de tiempo pero es la forma correcta de hacerlo. Si van a realizar sus sales de baño con flores frescas yo les recomiendo que lo hagan en ese mismo momento. No esperen triturar sus flores y luego después de un tiempo realicen. No les recomiendo porque se suelen oxidar y ya no se pueden utilizar. En el caso de las hierbas secas es todo lo contrario. Ahora vamos a preparar nuestras sales de baño con las flores. De esta forma es como van a quedar sus pétalos triturados. Adquieren otro tipo de color ya que al momento de hacer presión es donde empiezan a salir todos sus aceites de cada pétalo. Este es. De esta forma va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un bol, en un recipiente, colocan el cuarto de taza de sal marina. Aquí colocamos nuestros pétalos de flores. Mezclamos. y luego a esta preparación le vamos a agregar las dos cucharadas de nuestro aceite de coco. Una y dos mezclamos bien hasta que se haga una masa homogénea. Esta es la masa que así va a quedar de nuestras sales. Esta preparación la voy a verter en nuestros moldes de chocolatería. En caso ustedes no lo tengan, pueden utilizar nuestros moldes que tenemos nuestras cubetas de hielo de nuestras refrigeradoras. Eso también funciona muy bien. Voy a ir llenando nuestro molde. Una vez que ustedes ya han rellenado su molde, esto lo deben llevar a la congeladora a la parte superior de sus refris por espacio de 30 minutos antes de usar. Ahora seguimos con las sales de hierbas. Para realizar las sales para sus pies o manos de hierbas es lo siguiente. Ustedes seleccionan las hierbas de su preferencia. Yo acá he hecho un mix de manzanilla, anís de hierba y eucalipto que las he triturado en el mortero. De esta forma yo les voy a explicar cómo es. Este es el procedimiento. Movimientos circulares y compresión pero siempre sobre su mesa. Yo se lo estoy mostrando para que ustedes lo puedan ver. Tienen que estar completamente trituradas. También pueden elegir caléndula. Pueden poner también anís estrella, romero. Romero. Una vez que ya tengan trituradas, ahora vamos a preparar las sales. En un recipiente colocamos la sal marina, el cuarto de taza, el cuarto de taza de nuestras hierbas. Yo he hecho acá un mix pero si ustedes pueden elegir también una sola hierba ya es suficiente. Lo mezclan. Luego, agregan las dos cucharadas del aceite de coco. Y mezclan. Hasta formar una masa homogénea. Ya que obtenemos esta masa, ahora las vamos a colocar en nuestros moldes. Yo elegí nuevamente estos moldes de chocolatería en forma de hoja pero ustedes también pueden elegir otros diseños si es que tienen este tipo de moldes o también pueden emplear los moldes de las cubetas de hielo de sus refrigeradoras. Aquí está ya nuestro molde con nuestras sales para nuestras manos y pies de hierbas. Ahora esto lo voy a llevar a la congeladora de nuestra refrigeradora que es en la parte superior por espacio de 30 minutos. Pasados los 30 minutos ustedes retiran sus moldes de su congeladora para desmoldar sus sales de baño. De esta forma. Aquí tenemos la de pétalos de flores que le hicimos con nuestro molde de tulipán. Y los ubicamos acá en un recipiente. Una vez desmoldado ya todas nuestras sales de baño. Las colocan en un recipiente y deben mantenerlas refrigeradas. Ya que tienen el aceite de coco y el aceite de coco suele variar de acuerdo a la estación. Si es invierno se solidifica y si es verano se vuelve líquido. Es por ello que estas sales deben siempre estar mantenerlas refrigeradas. El modo de empleo de estas sales para nuestras manos y pies es el siguiente. En un litro, en un bol, colocan un litro de agua caliente. Colocan de dos a tres de estas pastillitas que ustedes han elaborado. Esperan que se disuelva y colocan dando sus manos. Luego si es para los pies nuevamente otro litro de agua de dos a tres de estas piecitas. Y colocan también sus pies y esperan hasta que el agua se enfríe. Una vez que ustedes hayan enfriado el agua no se enjuaguen. Solamente con una toalla lo que tienen que hacer es retirar los residuos de pétalos o de las hierbas. Es la única forma para que su piel siga absorbiendo las bondades del aceite de coco. Como también los beneficios de las sales marinas y de las hierbas y de los pétalos. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanlos. Manden sugerencias y comentarios. Muchísimas gracias.